Los pastores fueron presurosos en busca de un niño nacido en Belén. Los pastores fueron presurosos en busca de un niño nacido en Belén. Unos tocan blancas, otros los tambores, otros las tambombas que también mueven. Que también mueven, que también mueven, que también mueven, que también mueven. Felices, felices pastores, que puedes, que puedes decirle al Rey de los cielos, al Rey de los cielos nacido y nacido en Belén. Felices, felices pastores, que puedes, que puedes decirle al Rey de los cielos, al Rey de los cielos nacido y nacido en Belén. Felices pastores, que puedes, que puedes, que puedes, que puedes, que puedes ver en Belén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video